¡Suscríbete al canal! 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 un trono eterno. Seguimos para hacer el compromiso para descubrir lo que Cristo y su reino significan, Pablo. Dice que es el camino para invitar a Jesús para sentir el trono de mi corazón. Quiero pedir una petición de oración de Pablo. Puedo pedir una petición. Para assinarme por la oración de Pablo. Llegamos a terminar la serie de estudio aquí con una palabra de oración final. Llegamos a rezar. Señor Dios, nos agradecemos imensamente por la gran esperanza que nos acompañe de un buen regreso. Nos pedimos para que el trono de nuestro corazón para que nos acompañe de nuestro corazón. Para que nos acompañe de nuestro corazón. Para que nos acompañe de nuestra eternidad. El mundo está en turbulencia. Y la mente de más brillante. No por comprender. De cómo la historia del país y la isla democrática está trabajando en el rumbo de la dictadura. De cómo un espíritu de dictadura está apoderando el mundo. De cómo nos intentan unir nuestra sociedad. De cómo nos siguen en el futuro. De cómo nos ayudan a tener más división. De cómo nos ayudan a tener más división. Con esa aquí. Tuve lugar del pasado. Y qué cosa afecta en el presente. ¿Cuál es el futuro del corazón? ¿Cuál es el futuro del corazón? ¿Cuál es lo que prepara para el suceso de una nieve sorpresa? ¿Cuál es el que se aporta en la libertad que tenemos hoy? me invitamos a buscar destino final, escribí para ser más infeliz, y aquí lo ayudamos a contestar y preguntar lo más difícil que vos tenés, luego comprender qué está pasando, y luego ya con el drama aquí lo terminó y cuál rol vos tenés, buscamos vos, destino final. ¡Gracias!